¡Seguro, chicos! Que la verdad me extrañaron bastante Tengo pues ya unos cuantos meses sin subir videos ahí Sin ser activo en el canal Pero pues bueno, como miran aquí seguimos aún Y pues bueno, como acaban de ver en el título de este video Vamos a estar hablando de un código El cual va a estar llegando el 14 de febrero exactamente Así que pues bueno, también tenía muchas ganas de hacer un video Ya que pues quiero ver qué gente sigue aún activa en el canal Así que espérenme a ver Este creo que ya se murió con la zona No creo que sí, exactamente Y pues bueno, quiero saber pues qué gente sigue activa en el canal Ya que pues tengo mucho tiempo sin subir videos He perdido bastantes suscriptores Estábamos ya a punto de llegar a los 100 mil Pero pues por mi inactividad que tengo en este hermoso canal Pues ya la gente se está desuscribiendo Así que pues bueno, yo sé que hay muchos activos Yo sé que tienen muchas ansias de que yo siga haciendo videos Y pues bueno, aquí estoy porque quiero seguir echándole ganas Y quiero llegar a los 100 mil suscriptores lo más antes posible Yo creo que en este año es seguro que lo hacemos Así que pues bueno, este video es más que nada también para una bienvenida en el canal Y con una información bastante buena A ver, espérense Yo ya ni soy bueno ni para disparar La verdad no soy ni bueno Así que a ver, vamos a ver A ver aguas Bueno y como les decía Pues el 14 de febrero estará llegando un nuevo código en el juego Y pues yo se los voy a traer a ustedes para que lo canquíen Ya saben que las recompensas pues no es algo muy chingón Pero pues algo que está gratis pues la verdad está muy bien Así que hay que intentar reventar a este vato que está por aquí A ver aguas A ver aguas, aguas Vamos a reventarlo Miren ahí viene rápido Porque pues vamos a reventarlo A ver aguas No hombre se pone chido esto Y pues más que nada Pues ya lo vamos a matar ahorita en caliente Así que pues bueno Estén salpendientes Y si veo pues mucho apoyo en este video Pues yo seguiré dándole en el canal Así que pues bueno Ahí los miro Checo los comentarios Y hasta luego Hay que reventar a este